Ronald, te esperamos. Ronald, a la una. Ronald, a las dos. Ronald, a las tres. Última oportunidad, no se presentó. Escucho a mi amigo Juan Sebastián Recaldes. ¿No se ha conectado o se salió? Porque yo lo veo bien. Juan Sebastián. Se salió. Bueno. Entonces, ninguno de los dos. No hay nivelación, ¿no? Si no hay presentación, no hay nivelación. Entonces, vamos a continuar con el tema, chiquitines. Vamos a continuar con esta actividad. Les recuerdo que deben tener cámaras encendidas. Y por último, vamos a trabajar muy fuertemente con respecto a esto que estamos haciendo. Entonces, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Por qué llegaste ahí otra vez? Bueno. Vamos a ver las negaciones, chicos. Las negaciones es la misma cuestión. La palabra can't es la forma contraída, con contracción, de la forma negativa de la palabra can. It has the same structure as the positive form. Es la misma estructura de la forma afirmativa, pero lo único que cambia es que ahora es can't. En este caso, I can't play the piano, they can't cook very well, he can't swim. Es la misma cuestión. Solamente lo que cambia es que en este caso estamos haciendo negaciones. Por último, can't and cannot are the same, but can't is much more common in spoken English. Pónganme atención. Por aquí. Can't y can't es lo mismo. Es la misma negación. ¿Qué es lo que los diferencia? Que la palabra can't es mucho más común cuando estamos hablando. ¿Listo? Se pueden utilizar los dos. No hay ningún inconveniente que pueda escuchar y que pueda escribir can't, puede escribir cana. Listo. Lo que nosotros queramos. ¿Listo, chicos? Entonces, siempre va a seguir siendo la misma estructura. Pronombre personal, los sujetos de la oración, can't o canet, verbo, normal y complemento. ¿Listo? Sencillo. Por ejemplo, resulta que es que el profe Brian todavía no sabe nadar. Obviamente, yo sí sé, pero es para hacerlo en una oración. Entonces, decimos, Brian no puede nadar como muy bien. Otro ejemplo. ¿Un perro puede volar? Un perro no puede volar. Dog. Bueno. My dog can't o can't fly. Los cerditos no tienen alas. Los cerditos no tienen alas. No. No, porque poder. Es como la cerdita. ¿Sí? O sea, no es decir, tiene alas. No. Es decir, no puede hacer tal cosa. Entonces, podemos hacer pecs. Los cerditos. Can't. O canet. Los cerditos no pueden hablar. Profe, los gatos no pueden tomar leche. ¿Por qué no pueden? Normalmente se intoxican, no se mueren, profe. Amigas, un gato no puede tomar leche y le da diarrea. A mí, Catita, no le hemos dado leche porque se enferma. Para que le pase el frío. Profe. Listo. Los gatos no pueden tomar leche. Muy bien. Profe, algunas. Porque, por ejemplo, la alquería es buena para los gatos. Es solamente un ejemplo, niñas. No se me preocupen. Profe. Dime, Esteban. Dime, Esteban. Dime, Esteban. Voy a volverles a comentar. Espérame, Esteban, ya les doy la palabra. Voy a volverles a comentar. Levanten más la manita porque se forma el desorden. Dime, Esteban. Profe, los estudiantes no saben armar el cubo rubí. No saben, no. O no pueden. O pueden, eso. ¿Skidens? No, algunos, no todos. Some students. Como yo, profe, yo no puedo. Can't arm a rubik's cube. Rubik's cube. ¿Listo? Escucho a mi amiga Paula. Los bebés no pueden escribir. Babies. 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 No, espérame. Babies. Can't. O cannot. Ride as well. Bien, Paula. Muy bien. Muy bien. Mayra. Profe, los niños no pueden trabajar. Bueno, muy bien. Espérame que ya me he perdido. Los niños, children, can't, can't work. Perfecto. Bueno, voy a darle las palabras a los que tienen la manito arriba, pero vamos a ver cómo les va. Háganla en inglés. ¿Les parece? Vamos a ver con Valentina cómo nos va. Garavita, te escucho. Porque bajan la mano. Valentina, díme la en español. Yo no puedo tomar alcohol. I can't, 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 or cannot, drink alcohol. Perfecto. Dime, Esteban. Profe, The Boys. Hildren. Ajá. Are ugly. Dime, dime, dime nuevamente. The Boys. Ajá. Are ugly. Sigue. Y, profe, listo. Ah, profe, es cierto, me equivoqué. Se me había olvidado que era con canta. Ajá. Dime, Ailín. Eh, profe, Babies. Ajá. Can't drive. Ah, Babies. Can't. Can't drive. Drive. No. Entonces. La, la, de dibujar. Draw. Ah, draw, 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 draw. Listo. Muy bien. Draw. Perfecto. Dibujan, pero no dibujan bien. Dime, Ail, te escucho. No, 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 me equivoqué. Ok. Kevin, dime. Eh, profe, Crats can't drink a chocolate. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, Jiret, te escucho. Te under, can't, hike. Estás haciendo descripciones y no estamos hablando de descripciones. Es algo que no puede hacer. Te escucho, Mejía. Bicicletas, can't, o cannot, do, eh, jump. Con, con bikes. Bikes, bikes, bikes. Can't, jump. Algunas bicicletas no pueden saltar, no sirven para saltar. Muy bien. Martínez Murcia. Te escucho. Children, te dije. Can't. Dream. Sí, señor. Dream. Ok, dream, sin la S. Perfecto. Muy bien, chicos. Está muy claro. Voy a volverles a preguntar, aunque ya me demostraron que no. ¿Tienen alguna pregunta, chiquitines? Tomás, lo escucho. Tomás. Tomás. La mía es, a baby can't, can't, write a baby. Can't, what? Can't, write. A baby can't, can't, write a bike. Muy bien. Jimena, te escucho. Profe, la mía es, uy. I can't, not, like. Fly. ¿Listo? Perfecto. Derek, dime. Docs. Docs. Can't. Docs. Can't. Can't. ¿Qué? No, profe. El, quitas el ant y pon can't. Ah, can't. Ok, ya, perdóname. Sigue. Can't. Eat. Eat. Ajá. O hit. Chico. Chocolate, no sé cómo se dice en inglés. Chocolate. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, Derek. Jael, ahora sí. Dime. Entonces, profe. Can't. I can't. Ajá. Go. Outo. Go. Go out. Sí, señor. Listo. Perfecto. Muy bien, chicos. Perfecto. Me parece muy bueno que me hayan entendido. Y me lo acaban de demostrar. Perfecto. Vamos a ver algunos otros ejemplos que le puse ahorita en estos 20 minuticos que tuvimos de receso a la presentación para que puedan mirar. ¿Listo? Entonces, recordemos, dos de los puso habilidades, abilities, permissions. Profe, una pregunta. Dime. En ese tipo de oraciones de can't, no se puede poner, por ejemplo, al principio un nombre, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí, se puede. Ah, sí, bro. Ah, yo, profe, yo voy a hacer un abrazo. Sí. Mira, por ejemplo, aquí dice, My brother can't play the piano. Mi hermano puede tocar el piano. ¿Cierto? Seguimos. Miremos a ver qué otras hay. Por ejemplo, Michael Phelps can't swing very well. Michael Phelps, que es uno de los mejores naves del mundo. No se pareciera como si fuera una nave y estuviera metiéndose a cazar. Exacto. Por el mar. Michael Phelps can't swing very well. Michael Phelps, que es aquí el señor que está ahí en pantalla, puede nadar muy bien. Perfecto. sencillísimo. ¿Cierto? Continuamos. The girl can't ride a bike. La mujer puede montar bicicleta. The babies can't read. Los bebés no pueden leer. He can't run 10 kilómetros. Él no puede correr 10 kilómetros. Can dogs speak? No, they can't. ¿Los perros pueden hablar? No, no. Ellos no, no. ¿Qué le pasa? Sí, aquí te pasa. ¿Cierto? Seguimos. Can cats climb trees? Yes, they can. ¿Los gatos pueden escalar un árbol? Sí. Sí, sí. Con las garras así. Y sube. Can you speak in English? Yes, you can. Or yes, we can. ¿Pueden hablar en inglés? Sí, sí. Ahí vamos, sí. Ahora vamos a pedir permiso para algo. Can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Este, can I go to the toilet? Pónganme atención. Porque no se dice bathroom, toilet, es de manera informal. Como ya les había dicho, para pedir permiso, este tipo de oraciones se utiliza de manera informal. ¿Listo? Seguimos. Can I speak to Homer Simpson, please? ¿Puedo hablar con Homero? No, you can't. He's sleeping at this moment. Profe, no necesito copiar todo eso, ¿no? No, no. Por eso los estoy pasando tan rápido. Can you close the door, please? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Can you turn on the lights, please? ¿Puedes prender la luz? No, no. No, no. No, no. Can you, can you pass, can you pass me some water, please? ¿Puedes pasarme un poquito de agua, por favor? ¿Puedes pasarme un poquito de agua, por favor? ¿Listo? Eso es todo. Esa es la explicación del día de hoy. Escúchenme bien, chiquitines. No sé si enviárselas hoy de una vez o enviárselas dentro de ocho días, pero les voy a comentar de una vez como para que ustedes lo tengan ahí presente. El periodo pasado, muchos se quedaron sin nota de autoevaluación, muchos se quedaron sin nota de autoevaluación porque no la enviaron, porque no la hicieron, porque algo pasó. Entonces, esta vez, este periodo, quiero que todos la envíen, porque es que todos de alguna u otra manera han participado de manera activa en las clases. Me lo demostraron ahorita, hablaron, se rieron, por ahí me hacían muecas riéndose, pero han trabajado de manera adecuada. Entonces, escúchenme bien. La autoevaluación es muy sencilla y la vamos a empezar a copiar en este momento. La idea es que ustedes, muy juiciositos, siendo los niños más juiciosos del mundo, la escriban completa en su cuaderno. No me sirven solo los números. No me sirve que la impriman. Tiene que ser escrita en el cuaderno. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué escrita si la podemos imprimir? Chicos, es sencillo. Tenemos que dejar un poquito al lado la pereza. Profe, una pregunta. Pero es que es largo. Profe, ¿cuándo, después, dónde tocarían, ¿bierna? Pero después. Eh, por la plataforma. O sea, ¿tú dejas un link? Sí. Ah, ok, gracias, profe. No es tan largo por ahí. Alguien dijo, profe, pero es que eso es largo. No, es cortico. Póngame atención. Yo voy a dictarles. Yo les voy a dictar. Y ustedes van a ir tomando apuntes. Por favor, es la misma tabla. No tienen que hacer nada más. Solamente es escribir. Cumplo con mis compromisos. Bueno, bla, bla, bla. Pongo cinco. Cero cinco. Manifiesto. Pongo diez. Evidencio. Pongo otros diez. Colaboro. Pongo cinco. Cero cinco. Pongo la pasta. Evidencio. Pongo diez. Sumo. Me da cuarenta. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, chicos. Por favor, tenemos ocho minuticos para adelantar lo que más podamos. Bueno. Entonces. Autoevaluación. Self-evaluation. Número uno. Número uno. Cumplo con la presentación adecuada. Cumplo con la presentación adecuada. Cumplo con la presentación adecuada de mis compromisos en el tiempo y la forma indicada. Cumplo con la presentación adecuada. 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 La información, evitando copiar la información. Profe, una pregunta. Dime. Esa rúbica es del tercer periodo o del segundo? ¿Tercero? Ah. Es la misma. Es la misma, de hecho. Evitando copiar la información de mis compañeros o de otras fuentes. Tres. Evidencio la preparación. Evidencio la preparación de mis tareas. Evidencio la preparación de mis tareas y demás compromisos académicos. Evidencio la preparación de mis tareas. Y demás compromisos académicos. Y demás compromisos académicos. A través de la debida sustentación en clase. Cuatro. Colaboro con el orden y con la buena disposición. Colaboro con el orden y con la debida, o con la buena, perdón, disposición en la respectiva clase. Último. Y nos fuimos. Evidencio. Evidencio. Un trato respetuoso. Hacia mis compañeros de clase. Y hacia el docente de la misma. Y hacia el docente de la misma. Chiquitines. Feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de ocho días. Si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, sugerencia, lo que quieran, me la pueden realizar en el horario de Aprender en Casa, que es en un ratito. ¿Listo? ¿En dos horitas? En dos horitas. Exacto. Entonces, espero que si tienen alguna pregunta, cualquier cosita que me tengan por decir, me la escriban en ese horario. Escúchenme bien. La clase de ustedes, esta clase que acabamos de hacer el día de hoy, va a ser la que voy a subir a YouTube para que la vean todos los quintos. En el caso de que alguien necesite la grabación. No voy a subir otra. Entonces, ya saben. ¿Listo? Chicos, feliz tarde. Chao. Gracias, profe. Última pregunta. Chao. Dime. Mañana. Chao. Nosotros tenemos que subir la rúbica. Chao, profe. No, no, no. A la plataforma. Ya más tardecito les escribo rúbrica y me envían por ahí la rúbrica. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Por WhatsApp, no. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, chicos. Chao, profe. Dime. Profe, yo no sé dónde está eso del video de Cubo Rumi. Está en el canal de YouTube. ¿Listo? Chao, pues. Chao, profe.